Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara Tu sabes que seria lo peor que nos pasara Lo que hubo entre los dos, no se dice en un momento A ti no te junte, por eso no te vendo Tu, tristemente tu, me dijiste cuando me alejé Si de amor ya no se muere, mas muriéndome malte Pero estoy aquí, tras de un año he comprendido que Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Abrázame también, no importa que nos vean Si sabes que me haces tanto bien, quizás te vengas Que se han de aprovechar todos los minutos Después nos faltarán, si no vivimos juntos Tu, tristemente tu, me dijiste cuando me alejé Si de amor ya no se muere, mas muriéndome malte Pero estoy aquí, tras de un año he comprendido que Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Para gozar con el sabor de la costa Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Si de amor ya no se muere, pero me alejé Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Si de amor ya no se muere, yo sin ti no viviré ¡Gracias!